Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora Nuevamente volvemos, estimados amigos de Gigavisión Red Nacional Estamos en vivo y en directo En la zona del Alto San Pedro Donde hay algunos enfrentamientos Entre A fines al más Esta marcha que continúa bajando de la doble vía La Guardia Con vecinos que estaban bloqueando Acatando el paro cívico En la avenida del tercer anillo Escuadrón Velasco La marcha afín al movimiento socialismo ha ingresado hasta este punto para desbloquear Este punto Reitaramos, estamos en el tercer anillo de la avenida Escuadrón Velasco Cerca del tercer anillo de la guardia Donde la gente El paro fracasó Que está inclusive con palos Ha tomado esta zona Evitando de que se den los bloqueos El paro fracasó El paro fracasó El paro fracasó El paro fracasó Para nuestros compañeros en control central Nos encontramos en el tercer anillo Escuadrón Velasco Cerca de la doble vía Zona también cercana al Alto San Pedro Donde el movimiento socialismo Con toda esta marcha Que desde muy temprano está organizada en contra del paro y bloqueo Convocada por sectores Y el comité por la cruz Ha proseguido a desbloquear este punto Con algunos amades de enfrentamientos Que se están registrando en esta zona Cuetes, palos, piedras Están circulando En esta zona En enfrentamientos que se están registrando Entre quienes acatan el paro Y bloquean Contra quienes están rechazando Esta movilización Que son la gente Del movimiento socialismo Esta es una transmisión Viva y en directo Se están enfrentando En estos momentos La gente del MAS está Intentando desbloquear Ante la resistencia De las personas Los vecinos Que están bloqueando esta zona Hay mucha gente Que está prácticamente Con la cabeza Cubierta Mucha gente Con palos Con piedras Lamentablemente Se está registrando Este hecho En la zona De la avenida Escuadrón Velasco Tercer anillo Ya también hay desmanes Aquí Están tirando Algunas cosas Ya esto pasó A hechos De desmanes Están tirando Sillas Están tirando Sillas Sillas ¡Gracias! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡No queremos parar señor periodista! ¡Nosotros necesitamos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡El paro con fracaso! ¡El paro con fracaso! ¡Total fracaso! ¡Están con bebidas alcohólicas! ¡Nosotros estamos con nuestras manos, con nuestros puños para desbloquear! ¡Queremos trabajar! ¡No hay paro en Santa Cruz! ¡El paro con fracaso! 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 Estamos deteniendo nuestra fuente de trabajo. La ley no nos afecta a nosotros. Como ven, la Unión Cruz utiliza todo eso. Nosotros venimos con nuestro desinfectador, nuestro barbijo y nuestro mandil. No vamos a acatar su paro porque ha sido un fracaso. El pueblo está despierto. Los gremiales estamos de pie. Aún se han inclinado a los transportistas, no nos importa. Pero nosotros hemos hecho fracasar este paro. Son las palabras de las personas que están siendo parte de este desbloqueo en este punto del tercer anillo, Escuadrón Velasco, por parte del agente Almas, que ha desbloqueado este punto con enfrentamientos que se han registrado a esta hora de la mañana aquí en este punto de la ciudad. Los vecinos han sido prácticamente correteados, alejados de su punto de bloqueo en este paro cívico por parte de esta marcha que desde muy temprano por parte del Movimiento Socialismo ha iniciado el desbloqueo de diferentes puntos. Luego de desbloquear de los enfrentamientos, esta marcha se retira y va hacia otro punto en esto que se está generando en esta jornada de paro cívico indefinido de grupos afines al MAS que están desbloqueando los puntos por donde pasan en rechazo al paro indefinido. ¿Señora, no se va a permitir el paro, el bloqueo? No, no vamos a permitir el paro. Necesitamos trabajar. Nosotros somos que llevamos el pan del día para nuestros hijos, para nuestras familias y vivimos del día al día y esto nos perjudica mucho. ¿Usted en qué zona trabaja? ¿Cómo? ¿Usted en qué punto trabaja? ¿En qué zona? Yo trabajo por allá, por el tercer anillo. Ahí soy, este, ventera. ¿Y quiere trabajar, no un paro? Quiero trabajar, no quiero al paro. No, ya no más al paro. Se acabó su 21 F, no al paro. Bueno, son las palabras de las personas que han sido parte de este desbloqueo que no quieren paros ni bloqueos y que obviamente han generado un enfrentamiento con vecinos de esta zona. Vamos a hacer un seguimiento nuevamente a salir al tercer anillo donde se va la marcha a seguir avanzando pero que a su paso va generando desbloqueo y a la vez conflictos en esta jornada entre quienes acatan el paro cívico con los que están rechazando esta medida. recién por este punto se puede apreciar la presencia policial cuando ya se han generado enfrentamientos entre los dos bandos quienes quieren el paro y quienes están en rechazo dejando de irse a recibir la nuestra paro que se ha quedado – aparte Esta es una transmisión en vivo y en directo a través de la página de Red Liga Visión. Estamos, reiteramos, en la escuadrón Velasco, casi tercer anillo de la guardia, donde se están registrando estos enfrentamientos. Hay desbloqueos constantes por parte de esta movilización de sectores afines al MAS, que están yendo de un lugar a otro y desbloqueando los puntos, enfrentándose con los vecinos que están acatando el paro con bloqueos y que obviamente genera mucha tensión en los puntos donde llega esta movilización. Hay movilidades que están repartiendo cohetes, se están abasteciendo de petardos, miren ahí. Ustedes pueden apreciar, se reparten cohetes por parte de vehículos que están abasteciendo a esta marcha, mientras la policía a lo lejos observa esto que pasó aquí en el tercer anillo, escuadrón Velasco y doble vía la guardia. Vemos que sigue a la cabeza esta movilización, lo vamos a alcanzar. Sigue don Hernando Borda, ahí ustedes lo ven con sombrero, don Hernando Borda que está encabezando esta movilización de la central urea departamental, sectores afines al MAS. Y acá están los efectivos policiales que en este caso no han intervenido y solamente están supervisando, si vale el término, esto que pasa aquí en este punto de la ciudad en Santa Cruz, en esta jornada de paro cívico indefinido. Ya estamos en el tercer anillo de la doble vía la guardia, donde está llegando esta movilización, que va a seguir su camino para desbloquear puntos donde lo vean o se encuentren vecinos que estén bloqueando, afectando, afectando la circulación normal de las personas en el libre tránsito. Hay muchas personas con palos, con el rostro cubierto, que están en esta movilización, con gran cantidad de petardos para desbloquear los puntos que así se encuentren. Ahí vemos a las personas con palos. Aquí no vamos a permitir que este paro político para proteger a un asesino, a un ladrón. No, aquí la gente no se tiene que prestar para esas cosas. Aquí se va a pedir justicia por culpa de Camacho. Ha habido masacre en San Cata y se acaba y eso no se puede... ¡Justicia, carajo! Se siguen las expresiones de las personas que están en esta marcha desbloqueando, que están en rechazo al paro indefinido. Este es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana, reiteramos, varios enfrentamientos entre quienes están teniendo el paro cívico y quienes los están rechazando. En este caso, esta movilización por parte de sectores afines al movimiento asociado en defensa del proceso de cambio. Ahora están apostados en el monumento a Max Fernández. Ya sentando presencia en este punto que une a Santa Cruz con la antigua carretera a Cochabamba. ¡Lucho no está solo, carajo! Un punto de alta tensión en estos momentos es el tercer anillo de la doble vía de la guardia. Reiteramos, miren el contingente policial. Más de 40 efectivos policiales, carros brindados también que están en este punto para desbloquear, como así lo ha manifestado el ministro de Gobierno, que está el ministro de Gobierno en el plan nacional para evitar bloqueos y garantizar la libre transitabilidad. La noticia se concentra en estos momentos aquí en Santa Cruz, en diferentes puntos, en este caso la doble vía de la guardia, donde está la policía junto a sectores sociales del MAS, quienes están apostados para evitar que existan bloqueos. Ese que quiere que haya enfrentamiento, ayudando a desbloquear, estamos nosotros. Allá bloquearon, mira, otra vez están. Quieren que vayamos a hacer su trabajo. ¿No están siendo acompañados por la policía? No, porque miren, nosotros estamos queriendo que se desbloquee, que no haya eso. Queremos que desbloqueen. No, pues, estamos ayudándoles, haciendo el trabajo de ellos, para que ellos no arremetan contra la policía. Y ahora, vienen detrás de nosotros. Nosotros venimos pacíficamente. No, pacíficamente hemos venido nosotros aquí a desbloquear, a ayudar, que la gente mire. No quiere, que no está acatando el paro. No está acatando el paro. Y no es posible, pues, que estas personas vengan a perjudicar, que dejen transitar a la gente que quiere salir a trabajar. Si la gente, si fuera paro cívico, la gente quedaría en su casa, pero la gente quiere salir a trabajar. Pero estos vienen y bloquean, y no dejan que la gente salga. Bueno, muy bien, y esa es la palabra de algunos miembros de esta movilización que están molestos con la policía porque no están ayudando a desbloquear este punto del tercer anillo de la escuadrón Velasco. Y esto podemos mostrar que allá al fondo nuevamente se han articulado los vecinos que están a favor del paro y que están bloqueando. Y esto nuevamente han procedido a bloquear. Y ese es el malestar de esta movilización de sectores afines al gobierno que están molestos porque la policía nuevamente ha permitido que se articule este bloqueo que está allá al fondo en la escuadrón Velasco, el tercer anillo, como de ir al alto San Pedro. Son momentos que siguen tensionados porque en cualquier momento se pueden dar estos enfrentamientos entre ambos bandos. En medio de esto, la policía que ha llegado con un fuerte contingente, pero que sin embargo, al parecer, no es garantía si en caso estos grupos, tantos quienes apoyan como los que están rechazando, nuevamente se enfrentan en esta zona. Hace instantes, para quienes están sumándose a la sintonía, están sumándose a la transmisión, hubo enfrentamientos con palos, piedras. Ahí vemos al doctor, al ex ministro Gerges Bustiniano. Al doctor Bustiniano, que ha sido el típico. Amigo, ¿a quién vieron ahorita? Ese señor es Gerges Bustiniano. Bueno, nos confirman que era el ex ministro Gerges Bustiniano quien estaba pasando por este lugar. Obviamente fue agucheado y reprochado por la gente que está movilizado en este punto. Mientras tanto, la policía está apostada en este lugar garantizando el libre tránsito de las personas que quieren circular. Vamos a graficar un poquito lo que está pasando. Aquí en las imágenes está el grupo de sectores del MAS, esta marcha que se organizó para desbloquear, que está bien en el tercer anillo de la doble vía La Guardia. Y a mi derecha, allá al fondo, está el grupo de vecinos cerca de la Escuadrón Velasco y Ruta Alto San Pedro, que está, y en este momento la policía, los efectivos, están yendo, están yendo a desbloquear. A ver, me voy a acercar aquí. Un amigo que nos está colaborando para tener las imágenes de cómo el contingente está yendo hasta el punto de bloqueo donde persisten los vecinos bloqueando. A ver, escuchamos aquí descifrando una de las claves de los efectivos policiales, que hay gente que está tomada, que está borracha, dicen ellos, y están yendo a desbloquear este punto. Mire, este es el momento, estamos en vivo y en directo a través de la página de Gigavision Regnacional. Sin embargo, los vecinos están aplaudiendo, están permitiendo el paso de los efectivos policiales, al parecer, demostrando de que no hay bloqueo, sin una vigilia, pero a ver, vamos a ver en qué termina esto. Gracias, gracias. Estamos bajando de la moto. Aquí están los vecinos. ¿Cómo está? Estamos confrontando, solamente hablando. Eso es lo bueno. Ahí están los policías desbloqueando aquí en este punto. Este punto del tercer anillo cuadrón Velasco. En medio de los aplausos de los vecinos que están apostados en este punto de bloqueo. La policía interviene en este punto de bloqueo en la avenida Escuadrón Velasco, tercer anillo, que ya estuvo hace instantes enfrentamientos con afines al MAS, que están movilizados para desbloquear pero que al haberse reticulado esta vez ya intervino la policía con todo su contingente para retirar los escombros los objetos que están interfiriendo en el paso. Ahí tienen los cohetes en el azul Ahí tienen los cohetes Ahí tienen los cohetes Ahí están pasando los cohetes allá Señor, ¿qué piensa de todo esto que se está viendo? Sí, es una vez más la dicta del gobierno a través de los perros los bobis que son la policía Aquí el pueblo estamos en paz bloqueando esta avenida con la finalidad que el gobierno se dé cuenta de que sí o sí debe derogar esas leyes malditas que atentan a nosotros y también a todos estos perros de la policía Usted está acatando un paro pacífico este es un paro pacífico este es un paro del pueblo para el pueblo y no para el gobierno estos que están ahí estos que vienen tienen su salario en base al pueblo por eso el pueblo está aquí pacíficamente porque aquí la policía se ha convertido en el perro del gobierno ese es el problema claro que tiene que derogar esa ley maldita que lo va a dejar y es que a todos ya quisiera verlo esto vamos a vivir a tres años vamos a volvernos Venezuela Cuba Segundo país en el mundo en el petróleo le están yesca porque todigo la izquierda entraron a robar eso no es correcto muy bien gracias ese es el malestar de los vecinos aquí en la escuadrón Velasco en el tercer anillo cuando los efectivos policiales han intervenido en este punto donde se estaba acatando el paro se está acatando el paro pero también se estaba con un punto de bloqueo este es el momento un ambiente nuevamente de tensión entre los vecinos que inteligentemente han evitado un enfrentamiento con los efectivos policiales y han dejado de que se levante este punto aplaudiendo y evitando que se genere un conflicto mayor por el momento está apostado aquí el contingente policial le tenemos son más de 40 efectivos con vehículos y carros blindados que están interviniendo este punto de bloqueo este es todo el movimiento que se puede ver a esta hora de la mañana 10 de la mañana con 4 minutos y sin duda alguna las tensiones y amagues de enfrentamientos continúan en esta jornada de paro cívico en algunos puntos esperando intervenir hay discusiones entre los policías y jóvenes y eso es lo que hicieron ellos la policía ustedes sus salarios se los pagamos nosotros carajo el pueblo se va a levantar y lo va a hacer mierda ustedes aquí vemos los carros blindados ustedes van a persistir en esta vigilia así siempre vamos a estar así activos aquí en esta vigilia porque no se puede estos vienen con cohetes vienen con armas y así no se puede como ven en la acción de la policía la policía se caen abusan cohetes nos tiran cohetes nos tiran todos nos tiran no puede ser así hermano estamos viviendo un pueblo que nosotros somos unidos por eso estamos viniendo a nosotros los mismos nosotros todos los cruceños ¿me entienden? señora no hay garantías de la policía no hay nada son chupas de ellos mismos no se puede no defiendes al pueblo hay mucho malestar si no han venido a ellos como si hubiesen ahí una no hay ustedes van a seguir en este punto si vamos a seguir estamos aquí todo este barrio ¿por qué se está parando? que pase por nuestra digamos que no haya esa ley la ley ¿no? ya bueno esa es la percepción de la población se va la policía y nuevamente van a intentar bloquear los vecinos en algo que seguramente va a ser todo el día ¿no? la policía interviene pero los vecinos una vez se van vuelven a bloquear exigiendo reiteramos la abrogación de la ley 386 que es la demanda que ha convocado el comité por Santa Cruz y sectores que están en rechazo a estas leyes este es todo el movimiento que se genera a esta hora de la mañana en el tercer anillo de la avenida Escuadrón Velasco cerca de la doble vía La Guardia aquí en Santa Cruz es lo que decíamos nuevamente los vecinos están bloqueando ya se fue la policía y nuevamente están bloqueando van a persistir con el hotel vigilia en este punto nuevamente se articula y están bloqueando acatando este paro cívico que ustedes pueden apreciar nuevamente se está con esto puede que no han venido a enfrentar y con armas ¿Quiénes? Los masitas aquí están aquí se los voy a mostrar cómo son ellos cómo son abayazadores aquí en Santa Cruz no puede ser eso por eso el pueblo está presente aquí ¿Me entienden? pero no puede ser así que nos enfrenten así con armas y con todo eso falta de respeto esa es la denuncia que hace un joven que está en este punto de bloqueo denunciando agresiones por parte de la gente del movimiento socialismo que hace más o menos unos 20 minutos han venido hasta este punto para desbloquear esta zona esto es lo que se puede apreciar y estamos en vivo y en directo en la página de GIGAVision REC Nacional aquí en la avenida Escuadrón Velasco tercer anillo cuando se han registrado estos hechos finalmente decir que esto ha quedado nuevamente bloqueado y tomado por los vecinos que están bloqueando y acatando este paro indefinido lamentablemente en cualquier momento este sigue siendo un punto de tensión porque la gente del MAS que está bien en el tercer anillo de la W de la Guardia en cualquier momento podría volver a este punto porque nuevamente es articulado el punto de bloqueo por parte de los vecinos con más información estaremos en cualquier momento informando sobre esta jornada de paro cívico indefinido muchas gracias no se vayan no se vayan venga el reportero eres tú subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones no se vayan no se vayan no se vayan aunque no se vayan Gracias.